Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel quiere darte un gran sí. Él dice que tienes un gran sí. Un gran sí en lo que le estás pidiendo. Un gran sí en lo que estás necesitando. Un gran sí en la vida donde hubieron muchos no. El Arcángel dice que tendrás un sí en tener más opciones, en que se te abran más puertas, en que salgas de situaciones que sientes que no tienes salida, que te sientes estancado y atrapado. Un gran sí en lo que estás manifestando. Lo que estás poniendo en el universo viene detrás y viene abundante. Un gran sí a que se termine el rechazo, a que haya movimiento y también que se terminen las situaciones tóxicas en tu vida. A que tengas la capacidad de dejar atrás lo que no te sirve y el sentimiento de estancamiento y de sentirte atrapado se aleje. El sentirte atado de pies y manos, sin solución, va a cambiar para un gran sí. También va a cambiar para ganar en la vida donde perdiste tanto o tuviste tanta oposición. El Arcángel quiere que tú sepas que tienes emociones fuertes que tienes que escuchar y tienes también que sentir que tienes influencia de tus ancestros que te están ayudando. Que el Arcángel también telepáticamente va a querer comunicarse contigo. Así es que ponle atención a tu percepción de las cosas y ponle atención a lo que tú sientes y piensas, a tu intuición. El Arcángel quiere que tú te enfoques en tener tus metas claras, en saber hacia dónde vas, en que la paciencia que has tenido no ha sido en vano. Así es que enfócate en realizar tus sueños. El Arcángel quiere que sepas que tú no corres riesgo, que Él te defiende, te ayuda, te cuida y te guía. Que vas a dejar atrás muchas cosas que te hicieron daño y vas a tener una unión saludable. También vas a recibir una comunicación que estás esperando. El Arcángel quiere que sepas que tú eres un regalo divino, eres un regalo de amor y eres procreación del Creador. También que tienes que dejar atrás penas, dolores, tropiezos y dejar de sobrepensar lo que pasó, que no te gustó, sino enfocarte en lo que tú puedes lograr y lo que aprendiste de tu situación. El Arcángel quiere que tengas fe, también que te encuentres con una alma gemela o personas de tu ciclo de alma que van a abrirte camino, ayudarte y que van a estar en la misma frecuencia que estás tú. El Arcángel quiere que sepas que tus caminos se están purificando, que tu vida se está llenando de paz, que tus hijos van a estar saludables, van a tener armonía, van a estar bien y van a encontrar el balance que tanto estás pidiendo. El Arcángel dice, enfócate en curar tus energías, en mantener tus energías limpias, enfócate en dar las gracias, enfócate en recordar que eres un ser divino y que eres parte de la eternidad. El Arcángel Miguel quiere que avances sin temor porque él camina de la mano contigo, cada etapa, cada camino, él va ayudándote, dándote valentía, confianza y también defendiéndote. Él dice que no tienes ningún riesgo porque yo te protejo de las malas energías, te defiendo a ti, a los tuyos y a tu hogar. Así es que siempre tenlo presente. Recuerda dar las gracias en la mañana y en la noche.